retomando lo que dice a eso le voy a sumar que entra una grandísima contradicción porque dice maduro es que bueno celebramos que maduro venga a estos espacios multilaterales muchachos pero en qué momento maduro salió de los espacios multilaterales lo trataron lo intentaron sacar maduro siempre abogado por el diálogo multilateral y por la multipolaridad en este caso por la unidad por el diálogo permanente dirigimos la comisión de derechos humanos las naciones unidas pero por favor entonces en qué momento estaba él bueno pero para mostrarte y después de que pues suelta esa bombita como para poder seguir con la narrativa fastidiosa del tema de dictador y violación de derechos humanos entonces dice pero le pedimos a eeuu que levante la sanción porque él dice nosotros nos ponemos en el dolor de los migrantes que sí es cierto o sea no se puede negar cualquier persona que migre de cualquier parte del mundo entra en un proceso doloroso doloroso porque se van de su país para otro país por mejoras económicas porque si no si hubiesen condiciones económicas estables en las naciones no hubiese no hubiese migración o sea la migración de los colombianos por ejemplo que es grandísima y no hablan absolutamente nada resulta ser que los venezolanos han mirado más que los colombianos por el amor de dios y la virgen si por la por la guerra internada ya cuantos aquí hay nada más y nada menos que 6 millones de colombianos que representa casi que el 10 por ciento de la población venezolana o sea de cómo van a decir eso la iguana punto tv la verdad hecha tendencia